kan yaman está viviendo la emoción de un nuevo coqueteo bienvenidos a mi canal de youtube de bajar antes de pasar al vídeo les agradecería que se suscriban a mi canal y me apoyen espero sus comentarios kan yaman lee el guión de sandokan por primera vez surge un rumoreado vínculo romántico kan yaman se reúne con el elenco de sandokan para la primera lectura del guión y libera la misteriosa dedicatoria romántica que pasará un remake de la serie de televisión de la misma nombre adaptado del ciclo narrativo de emilio salgar y estamos cada día más cerca del primer rodaje de sandokan protagonizado por kan yaman el actor anunció en instagram que participó en la primera lectura del guión de la serie conoció a todo el elenco y encontró una misteriosa devoción romántica en su lugar de trabajo la primera lectura del guión de sandokan comienza con kan yaman después de años de espera gracias a los compromisos personales del elenco y la organización general el proyecto sandokan salió a la luz y kan yaman está emocionado por decirlo menos el actor turco mostró los preparativos de la serie que será un remake de la serie que consagró a kabir bedi en el olimpo de los ex símbols en los años 70 y destaja el maravilloso ciclo narrativo creado con maestría por la pluma de emilio salgar y en los años 70 el legendario tigre de malasia como protagonista los fanáticos de yaman están muy contentos con la nueva determinación de kan quien hizo intensos esfuerzos para transformar su cuerpo según el escenario perdió algunos kilos en poco tiempo e implementó un nuevo tipo de entrenamiento muy diferente al actual está acostumbrado a desarrollar sus fuertes músculos algunas personas entran en pánico al saber que yaman perdió 10 kilos en 30 días pero hollywood nos enseña que los actores siempre sufren cambios estéticos importantes para nuevos roles kan yaman encuentra un compromiso misterioso entre lecciones de baile y lecciones de defensa personal kan anunció que participó en la primera lectura del guión y conoció a sus compañeros en esta aventura yaman publicó una foto de la posición en la que se encontraba mientras leía el guión de sandokan en instagram admitiendo que estaba muy contento con el elenco con el que colaboraría pues ya había encontrado una buena armonía el corazoncito misterioso en mi estación debe ser porque empezamos con amor tuve el placer de encontrarme con un grupo de actores extremadamente humildes y agradables pero también muy buenos en la literatura cinematográfica como dijo nuestro director sólo ganamos si nos divertimos y es cierto mucha gente lo olvida por el momento no hay muchas certezas sobre el elenco de sandokan salvo sobre luca argentero como el fiel yánez pero lo que está causando controversia es la misteriosa dedicatoria que can encontró en su estación de trabajo un corazón dibujado a lápiz por un autor desconocido es posible que alguien se enamor del actor o es un simple gesto de amistad los rumores se están volviendo locos y ya hay gente que sueña con una nueva cita para el guapo turc mientras can yaman alternaba entre lecciones de baile y lecciones de defensa personal su entusiasmo alcanzó su punto máximo cuando recibió el guión de sandokan resulta que expresa su felicidad de encontrarse con sus colegas compartiéndolo en instagram y expresa su confianza en el elenco con el que colaborará sin embargo la misteriosa dedicatoria que can encuentra en su estación de trabajo genera rumores el signo del corazón dibujado por un autor desconocido es sólo un signo de amistad será un gesto o un signo de amor profundo esta pregunta despierta debate entre los fans e incluso hay quienes están entusiasmados con un nuevo coqueteo de can el guión no trata sólo de las aventuras de los piratas sino también de la misteriosa lealtad que surge entre los actores mientras can intenta equilibrar la colaboración en el set y la vaga dedicación romántica también enfrenta el misterio del amor verdadero hemos llegado al final del vídeo amigos gracias por ver el vídeo hasta el final quédense con salud y cariño nos vemos en el próximo vídeo chao amigos